Hola, mi nombre es Silvina Simón, soy farmacéutica, la jefa del Servicio de Farmacia de José C. Paz. Acá en Farmacia estamos preparados para afrontar la pandemia. Tenemos todos los medicamentos que nos proveyó el Intendente para todos los coronavirus positivos y los equipos de protección personal para los pacientes y para todo el personal sanitario. Con este abastecimiento y la forma de trabajar que venimos haciendo en los hospitales, queremos llevarle a los vecinos seguridad y tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros estamos trabajando. Vos, quédate en tu casa. Gracias.